No es igual llamar al diablo que verlo llegar Por otro lado aquí estamos viendo a Irene Sosa Tavares de 66 años La mujer que se hizo viral el otro día insultando a Binader Ahora se echó para atrás y quiere cuatro años más a Binader No es lo mismo llamar al diablo que verlo llegar Y yo quisiera saber quién es que le hace los photoshop a la doñita Porque veanla ahí, está que parece 30 años más joven ahora como está Y ahí está la importancia de beberse la patilla de loco Irene Sosa Tavares ¿Qué usted le quiere decir al presidente Luis Rodolfo Binader? El buen presidente Luis Binader, cuatro años más Y disculpa por cederme a yo hablar en contra de él No es muy en contra pero ofenderle Como el primer mandatario del país que se debe tener respeto Aunque yo soy una persona que también hice video a favor de su política Pero me cedí que no era debido ofenderle a él y a su familia Pero que cuente con mi voto Que seguiré luchando por Luis a Binader Entonces usted está arrepentida de lo que hice Claro, hay que arrepentirse porque lo mal dicho está Y yo lo dije mal Cuchala, vamos a escucharla Miren, estamos delante de la gente No tú es así, camina por la casa No, Rafael, ven, siga bailando Muchacha, deja que ese hombre sea feliz Yo creo que fue hoy que él salió del closet, oíste Él no es Rafaela, ahora es Rafaela Pero Iba es la mejor que tu mujer Así yo conozco mucho ¿Cómo? Que después que él ha encontrado son ellas Quiero que mi gente de ven adentro Para que te enteres de la noticia más rápido que flash Para que la noticia te llegue primero que todo el mundo Y para que formes parte de la familia de ven adentro Tópale el botoncito rojo este que tú estás viendo ahí Después dale a la campanita Clic Y ya Bien adentro, donde se habla la verdad Coñazo El mundo se va a clavar A beber, a rapar El mundo se va a clavar A beber, a rapar El mundo se va a clavar